Muy buenas tardes, primero que nada gracias a Dios en la oportunidad que nos permite reunirnos como venezolanos, como apureños, en reafirmar nuestra fe en Dios, pero también en el futuro y también en la historia y en Venezuela. Agradecer seguidamente a los medios de comunicación, a esa ventana, a ese mecanismo de difusión masiva de lo que son las informaciones, las opiniones y que agradecemos a punto de corte al pitazo como organismos nacionales, como medios nacionales, también a los regionales curso digital, también agradecer públicamente el acompañamiento, la solidaridad en palabras, en esto, en hecho, de todas las organizaciones políticas, civiles, las organizaciones de la sociedad civil, gremios, sindicatos, etcétera, de la comunidad en general, que no solamente nos están acompañando en esta rueda de prensa, que estamos mitiendo opinión y posicionando posición política con respecto a lo que está ocurriendo con voluntad popular, sino el acompañamiento permanente en esta lucha por la reivindicación de la democracia, la libertad de Venezuela. Gracias a cada uno de los organizadores de política y al Frente Amplio y a otras organizaciones, cada uno, somos parte del Frente Amplio, pero están en la misma lucha democrática, igual que nosotros. El primer punto que quiero expresarles en nombre de voluntad popular apura y nacional es el rechazo contundente, lérgico, que hacemos contra la dictadura, contra la usurpación, contra el TSJ, como bufete del gobierno nacional, en querer amedrentar, en querer desviar, desviar, apropiarse, robarse la simbología, la tarjeta del partido, derrobarse los eslogans, nuestras promesas y nuestras permitas de lucha a través de medidas autoritarias emanadas del TSJ. Rechazamos contundentemente que en algún momento militar o en voluntad popular y a cambio de quién sabe qué, hoy se enfrentan a hacerle juego al gobierno, introducen demandas, introducen querellas, introducen peticiones del TSJ con el ánimo de quitarnos a los dirigentes, a los legítimos representantes de voluntad popular, nuestra simbología, nuestra sigla, nuestra consigna de lucha. A eso lo rechazamos contundentemente y que esta historia, que no es un capítulo inédito, porque ya ha ocurrido en el pasado con otras organizaciones políticas como es el partido COPEI, que con tantas decisiones del TSJ cambian la directiva creyendo que con eso pretenden cambiar la ideología, la mentalidad o la simpatía que tenga su activista o su dirigente. Lo mismo ocurrió hace pocos días, hace poco ahora, con el partido, con el movimiento Primera Justicia en Venezuela, cuando también un grupo de personas que no son autoridades legítimas pretenden a través de la vía del TSJ hacer lo mismo, expropiarse y robar la simbología y lo que es el corazón, el sentimiento y la ideología de esa organización. Y hace poco vimos cómo este mismo capítulo repetido pretende hacerlo con voluntad popular. De tal manera que en Apure nosotros levantamos la voz de refugio hacia esas acciones de gobierno y hoy más que nunca le decimos a Venezuela, a la historia de Apure, que voluntad popular sigue firme con sus continuos. Así es, le decimos cómo ha ocurrido en muchos momentos en la historia, podrán quitarnos momentáneamente alguna oficina, algún sello, alguna cosa, pero la ideología, el compromiso de lucha y sobre todo más allá de los principios de alguna organización específico, estamos luchando por algo que es común, que es la democracia, la libertad, que merecemos los ciudadanos, que es la democracia, la libertad, que es la democracia, cualquier otra organización que se sienta amenazada, que la dictadura pretenda expropiarle, robarle los símbolos, nosotros como hermanos de lucha y de conciencia estaremos acompañándolos en la defensa de su integridad y en defensa de sus porvenires y de sus futuros. Desde Voluntad Popular, desde Apure también queremos expresar todo el apoyo, toda la solidaridad que recogemos en la población, en el colectivo, que recogemos en todas las organizaciones políticas y respaldamos todas esas acciones, ese reconocimiento internacional que tienen en otros continentes, en esas giras fructíferas que Dios mediante va a dar fruto para Venezuela en esta lucha donde está siendo reconocido, actuando, hablando, dialogando con presidentes, con primeros ministros, con parlamentos, con instituciones internacionales. También quiero expresar, en otro orden de ideas, quiero expresar que Voluntad Popular, pese a todas las circunstancias y estas dificultades, nosotros reiteramos el compromiso de lucha por Venezuela, pero el compromiso de lucha también por Apure en acompañamiento con todas las organizaciones. Esto no solamente es una pelea y una lucha para lograr la plena libertad, para lograr la libertad del voto, para lograr la libertad de conciencia, para lograr la plena libertad de expresión y todas las libertades económicas y humanas que nos merecemos nosotros los ciudadanos. Esa lucha tiene que llevar resultados concretos que se expresen, uno, en la sustitución de la observación y la dictadura, dos, en la instalación de un sistema democrático que garantice esas plenas libertades, pero el desarrollo de actividades que nos conlleven al desarrollo total de nuestro país y de nuestro Estado, expresado en mejores condiciones de salud, expresado en una buena infraestructura de desarrollo social, turística, económica, de producción comercial, humana, recreativa, cultural, etcétera, expresado en mejores condiciones de vida para todos los apureños. Y ese compromiso no nos lo va a quitar la dictadura, ese compromiso que tenemos no nos lo va a quitar la usurpación. A pesar de las amenazas, a pesar del amedritamiento, las amenazas que hace el SEBIN de manera concreta, las intervenciones telefónicas, el acecho constantemente que hace sobre nuestro partido y nuestro directo, no nos lo obligará, porque los apureños, igual que en el pasado, contribuimos con la libertad de la gente. ¡Sí se puede! 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 ¡ a la más reciente atropello a este targetón. Para Curso Digital Noticias, en cámara de John Fontainez, José Muñoz.